¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia. Tener una audiencia como ustedes es francamente maravilloso. Realmente estamos muy contentos porque nuestra audiencia es una audiencia fina. Es una audiencia interesada en ser mejor. Esta grabación no es un video de los que habitualmente subimos. Esta es una presentación particular que les pido de favor que le presten atención. Estamos en el mes de junio y me doy cuenta que este canal tiene ya 4 años. En 4 años no hemos dejado de subir videos y como ustedes han visto, en el último año el canal ha crecido por fin exponencialmente. Todo este trabajo lo hacemos entre dos personas, mi socio y yo. Por eso es que pedimos un poco de ayuda para poder contratar a alguien que nos eche una mano a nosotros. Y ahora YouTube nos proporciona una fórmula para obtener patrocinios de parte de los que quieran concedernoslos. Y son patrocinios que no resultan caros y que son muy fáciles de otorgar. Necesitamos el patrocinio porque necesitamos contratar personas que nos ayuden a elaborar todo este trabajo. Porque considera usted lo siguiente, cuando iniciamos el canal publicábamos nada más un video por semana. Pero hoy por hoy estamos publicando 5 por semana de estilo de vida, de urbanidad, de moda, más semblanzas de personajes o semblanzas de obras artísticas o de obras monumentales. Y los documentalitos, como ustedes los verán, involucran mucho más trabajo, tanto de investigación como de edición y redacción y búsqueda de imágenes para ilustrar. Por supuesto que el canal va a seguir, de veras va a seguir, con o sin patrocinadores. Pero si alguien decide otorgar un patrocinio, tendrá algunos beneficios que son los siguientes. Si decide usted hacernos el favor de ayudarnos, nada más presione el botón que está al lado de donde dice suscribirse. Con que usted presione ese botón es suficiente para que usted esté ya inscrito como patrocinador del canal. Eso es todo, muchísimas gracias. Espero que no les cause ninguna molestia esta petición que estamos haciendo. Y siempre agradecemos su atención y les insisto, el canal sigue con o sin patrocinadores, pero con patrocinadores nos va a ir mejor a todos. Muchas gracias.